Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Para estar a su lado, así es lo que hizo Pero yo nunca pensé que doliera tanto Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz ¿Dónde existe paz? ¿Dónde no hay nada? ¿Dónde puedo descansar? No llores por mí, es tan bello aquí Mira, imagínate Quiero que seas feliz, que te vaya bien Y cuando te toque para ti Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Tenlo por seguro ¿Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? La vida es polvo, puede esparcirse en un momento Nada traíste, nada te llevarás Solo lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Dónde existen más Dónde no hay nada Dónde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando tengo que partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Cuando un amigo Se va Queda un espacio vacío Que no lo puede llenar La llegada de otro amigo Cuando un amigo se va Queda un tizón encendido Que no se puede apagar Ni con las aguas de un río Cuando un amigo se va Una estrella se ha perdido La que ilumina el lugar Dónde hay un niño dormido Cuando un amigo se va Cuando un amigo se va Se detienen los caminos Y se empieza a revelar El duende manso El duende manso del vino Cuando un amigo se va Calopando su destino Calopando su destino Empieza el alma a vibrar Porque se llena de frío Cuando un amigo se va Calopando su destino Empieza el alma a vibrar Empieza el alma a vibrar Porque el viento Porque el viento lo ha vencido Cuando un amigo se va Cuando un amigo se va Cuando un amigo se va Calopando su destino Cuando un amigo se va Calopando su destino No se han ido del todo Si aún podemos su risa evocar Su carácter y su bondad No se han ido del todo No se han ido del todo Si recordar es volver a vivir Aún con lágrimas puedes decir No se han ido del todo No es el fin de la historia Son dos lados de la eternidad Ellos ahora se encuentran allá Tú y yo debemos continuar Ahora se encuentran libres Ahora ya son felices Lo que aquí tanta falta les hizo Donde están hoy les sobra Ya no hay sufrimiento Y no existen más lágrimas No hay vacío ni hay soledad Son libres como el viento Dios los ha recibido Dios los ha recibido A sus brazos llegaron Hoy están descansando En la casa del Padre Han sido recibidos Ya no tienen nada que temer Pues ya están en el cielo No se han ido del todo No se han ido del todo Si nos han dejado una luz Si su esfuerzo da frutos aún No se han ido del todo No se han ido del todo Si al pensarlos nos hacen vivir Si una meta nos hacen seguir No se han ido del todo Y aunque duela hasta el alma Mejor dales tu último adiós Si hace falta también tu perdón Deja ya que descansen Ya no tengas más miedo Enfréntate a la vida Todo hombre se puede morir Tú estás vivo y te toca vivir Y no tengas miedo Que Dios te hace más fuerte Que Dios te hace más fuerte Quien ha sabido vivir No le teme a la muerte Y no tengas miedo Que Dios te hace más fuerte Quien ha sabido vivir No le teme a la muerte No se han ido del todo Deja ya lo tanto No la mitad Y no tengas miedo Lo que Dios te hace más fuerte Gracias.